La nueva colaboración de Fortnite con Nike ya está disponible, han llegado los nuevos cosméticos, la nueva recompensa gratis que está increíble y a mucha gente le va a encantar, aparte que es para absolutamente todo el mundo Y también ya está disponible el nuevo mapa de esta colaboración del Creativo 2.0 que estaremos viendo todo esto y mucho más en este video Así que obviamente te recomiendo que veas el video hasta el final, lo veas completo, porque créeme que no te quieres perder estas cositas, incluyendo la nueva recompensa gratis de Nike Por cierto, un saludito muy especial a estas 5 personitas que fueron los últimos en suscribirse, si tú también quieres que te salude en mi próximo video, puedes suscríbete ahora mismo con la campanita Y para todos aquellos que quieran agregarme y poder jugar partidas conmigo en esta temporada, voy a estar agregando a absolutamente todos aquellos que se compren el nuevo paseo de batalla o el nuevo club de Fortnite Con mi código de creador el cual es PozoXD, si compras el nuevo paseo o el nuevo club con este código, tan solo haz un video de la compra y ese video me lo mandas a mi red social de Twitter que la tienes en la descripción de este video Una vez recibes este video, te estará agregando para jugar partidas contigo en la nueva temporada Y bueno, pues como antes les comentaba, esta colaboración ya está disponible, acaba de ser lanzada hace prácticamente, bueno, muy pocos minutos, desde ahora que me encuentro grabando este video Y por aquí Fortnite nos deja el trailer oficial de esta colaboración, disfruta de Airporia en Fortnite, la casa de zapatillas definitiva Así que amigos, por aquí les dejo el trailer oficial de esta colaboración ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues como ven es una locura, en el trailer nos muestran obviamente las nuevas skins, los nuevos cosméticos, la condenación también estaremos viendo Y principalmente nos muestra muchísimo lo que viene siendo el nuevo mapa del Creativo 2.0 de esta colaboración Que ya hablaremos de él y lo estaremos viendo Y bueno, pues Fortnite nos dice, les damos la bienvenida a Airporia, que es el mapa del Creativo 2.0 de esta colaboración Esta experiencia creativa que se ve bastante increíble la verdad Y nos dicen, es hora de vivir una aventura aireada Airporia es una celebración por todo lo alto de la cultura del calzado, obviamente Son lugares en los que pisar fuerte con comodidad Como la estación 97, la torre de cajas de zapato y el museo Max Exploren la ciudad para encontrar los griales Airmax que faltan Junto con esto nos muestran unas imágenes de este mapa del Creativo 2.0 Que ahora les diré cuál es el código para que lo puedan probar Y va a ser un mapa muy importante Ya que en este mapa es donde conseguiremos la nueva recompensa gratis La nueva mochila para todos Pero bueno, nos muestra unas imágenes del mapa que son impresionantes O sea, los gráficos que tiene este mapa son una locura Si verdaderamente tienes un buen PC Que puedes poner los gráficos al máximo Pues Fortnite nos recomienda Que cuando juegues este mapa pongas los gráficos al máximo Porque se va a ver impresionante Este mapa que han creado el Creativo 2.0 Es en colaboración con Billion Creative Que es como un grupo que hace mapas del modo creativo Nike y aparte obviamente Epic Games Utilizando el Unreal Editor para Fortnite Es decir, el Creativo 2.0 Y nos dicen que este mapa o esta isla de Erporia Ya está disponible Y lo estará hasta el día 27 de Junio del 2023 Pero bueno, antes de meternos a este mapa Pues como antes les dije Los cosméticos ya se encuentran disponibles en la tienda de objetos Y voy a dar rápidamente mi opinión acerca de ellos Esta es la delta de descenso máximo La verdad que está increíble Me parece muy bonito esta la delta de esta zapatilla Estos picos están más o menos decentes Luego tenemos los maxipicos Que me parecen horribles La verdad está muy feo El emote de Keeping Crispy Que básicamente está limpiando aquí los zapatos un poquito con el cepillo Luego si te compras este lote completo Pues te viene lo que ya te mostré Y aparte este emoticono que está muy feo Esta pantalla de carga Que bueno, está bien Y este graffiti Pero lo importante está aquí Las skins y los cosméticos principales La verdad que es una pena Que no te puedes comprar las skins por separado Porque por lo menos esta skin me parece bastante fea A mí en lo personal no me gusta Pero por otro lado esta skin me gusta Pero no la puedes comprar aparte Y no voy a gastar 1800 pavos Solo por una skin Me parece súper caro La skin de Airee La verdad que me parece increíble Aparte que es una skin reactiva Cuando saltas o sprintas Y bueno, pues luego tenemos las mochilas Que la verdad que son bastante básicas Esta mochila sí me gusta Pero la verdad esta skin parece feísima Así que lástima que Fortnite no venda estas skins por separados Pero bueno, si se van a comprar algún cosmético De esta colaboración Recuerden usar el código PozoXD en la tienda Y bien amigos Vamos con lo importante Para meternos a este mapa De esta colaboración Del Creativo 2.0 Pues obviamente tenemos que irnos a los modos de juego Luego código de isla Y aquí tenemos el mapa oficial De esta colaboración El cual sería 21, 18, 53, 42 71, 90 Tan solo pones este código Tal cual Le das a Enter Y como ven AidPoria Este es el mapa de esta colaboración Así que bueno Le vamos a jugar Y esperamos a que nos meta el mapa A ver con que nos sorprenden los de Fortnite Ojo que tan solo entrar Tenemos esta cinemática De estos dos panas Bastante extraños Bueno, jugando un poquito de balance Esto está interesante Esto la verdad Mientras esperamos A que la partida comience Porque todavía faltan dos jugadores Un poco raro Que este mapa solo sea de cuatro personas Me parece muy poco ¿Qué hace este men aquí durmiendo? Casi se van allá atrás Durmiendo en esa banca Bueno, nos dan un pequeño aviso Sobre fotosensibilidad Y convulsiones Bueno, esperemos Que no nos pase nada de eso La verdad Ojo Bueno, ese era simplemente El trailer Que ya vimos de la colaboración El mapa tiene musiquita Por cierto Está interesante Vamos a venirnos por aquí No sé muy bien Qué tenemos que hacer Tenemos una misión Que es Griales recogidos ¿Qué es esto? Ponte al día Con tus amigos ¿What? Ojo ¿Hemos cogido algo? Felicidades Recogiste el Air Max 97 Usa el Grial Air Max 97 ¿Para qué? No alcance a leer El caso es que los de Fortnite Nos dicen que absolutamente Todos los jugadores Que jueguen este mapa En el cual yo me encuentro Ahora mismo Y antes les mostré el código Todos los jugadores Que jueguen este mapa Por lo menos Por 10 minutos O por más tiempo Van a estar recibiendo La nueva mochila Retro Air Max 186 A partir del 28 de junio Es cierto que bueno Todavía tendremos que esperar Bastante para conseguir Esta mochila Pero sí Esta mochila De esta zapatilla Air Max 86 Que están viendo ahora mismo Pues básicamente Va a ser una mochila gratis Que podemos conseguir La forma de conseguirla Es tan solo Meterte al mapa De esta colaboración Y estar en este mapa Por 10 minutos O por más tiempo Como les iba diciendo amigos Tan solo Métanse en este mapa Pongan un No sé Un contador Un cronómetro En su teléfono En 10 minutos Ya que básicamente Eso es lo que tenemos que hacer Tan solo Pasar 10 minutos En este mapa De resto La verdad que no sé Ni qué hay que hacer Andamos por aquí En un túnel de viento Devolviéndonos Y ya está La verdad Pero bueno Algo a resaltar Es que el mapa Sí se ve muy hermoso O sea De verdad que es de los mejores mapas En cuanto a gráficos Que he probado De modo creativo 2.0 Ojo que están llegando Los drones al ataque La discoteca mi gente Tremenda fiesta que había ahí ¿No? Ojo Tenemos que encontrar Esa zapatilla Vale Me meto por acá Y hemos llegado A la discoteca Usa un gesto Cuando las luces Se vuelvan rojas Ok 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 Esto es luz verde Luz roja En la discoteca Literalmente Tenemos que hacer un gesto Para hacernos pasar Por esta gente Y para que no nos descubran En nuestra misión encubierta Uy Hemos llegado A la sala secreta Monedita dorada Ah mira por aquí Creo que está la zapatilla La hemos encontrado Felicidades Recogiste el grial Airbags Perfectísimo Y ahora Nos tiramos por acá Desplázate a través del conducto Y alcantarillado Entrar al tubo Ahí está Vale Tenemos que activar El contenedor de aire Llenar contenedor de aire Ahí está Tenemos que esperar Que los compañeros Lo hagan también Ah mira Ok Tenemos que hacer un poquito De parkour Vale Subimos acá Perfecto Nos venimos por aquí Ok Nos empujan No sé que pasó Pero bueno Estamos arriba Perfecto Flechita por acá Avanzamos Ojo sin caerse Y ahora que No dejarme caer por aquí No Alcantarilla Bajamos Atraviesa el tubo Para llegar a la ciudad Airbags ¿Dónde está la ciudad Airbags? Creo que es esto Ah bueno Creo que llegamos A la ciudad Mira Parece un estadio De fútbol Es un estadio De fútbol Del año 3000 Mira la zapatilla Gigante Pues creo que Aquí estamos En la ciudad Solo que no me deja Seguir de estos tubos De viento Y hemos llegado A la ciudad Principal De Nike Airbags Mira tenemos que coger Más cositas Es una locura Este mapa La verdad que parece Otro juego Es enorme Dime que puedes jugar Baloncesto Sería increíble La verdad Puedes jugar Baloncesto No puedes jugar Baloncesto Decepcionante Mira el amiguito Esto que antes Estaba durmiendo Con las zapatillas Aquí súper fresco El pana Bueno pues este mapa Tiene muchísimas cosas Por hacer al parecer Y muchas cosas Por descubrir Pero bueno Eso ya lo veremos luego O se los dejo a ustedes Que lo hagan ustedes Que descubran Todo lo que tiene este mapa Realmente lo único Que tienes que hacer Para conseguir la mochila Gratis Es jugar 10 minutos De ahora Hasta prácticamente Antes del 27 de junio Y según Fortnite La mochila Nos la estarán entregando El 28 de junio Así que bueno Tendremos que sparar bastante Pero creo que vale Mucho la pena Ya que es una mochila Muy bonita Pero bueno amigos Espero que este video Les haya encantado Y les haya servido De información De esta nueva colaboración De Fortnite Con Nike De ser así pues No olvides darle A ese botoncito de me gusta No olvides suscribirte Con la campanita Y recuerden usar el código POSXD en la tienda del Fortnite Que de esta forma Están aprendiendo muchísimo Sin más que decir Nos vemos en el canal En un próximo video Adiós adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.